Es preciso que tú vayas Es preciso amar Es preciso dar Es preciso estar En donde falta sabor y sal Es preciso estar ahí En donde falta amor Para entregarse, entregar la vida Entregarse así Es preciso actuar Después de llorar Las calamidades solo se enfrentan con el sudor Es preciso actuar así En donde falta amor Con alegría, con entereza, cobardes no Porque tu patria precisa de ti Porque tu gente aún quiere vivir Nunca te olvides, preciso es ir Porque tu patria precisa de ti Porque tu gente aún quiere vivir Nunca te olvides, preciso es ir ¡Venga! Los jóvenes y niños Precisan de ti Familias y ancianos Precisan de ti Gobiernos y ejidos Precisan de ti La iglesia y sus misiones Precisan de ti Los sanos y enfermos Los sanos y enfermos Precisan de ti ¡Venga con sabor! Es preciso amar Es preciso dar Es preciso estar En donde falta sabor y sal Es preciso estar ahí En donde falta amor Para entregarse, entregar la vida Entregarse así Es preciso actuar Es preciso actuar Después de llorar Las calamidades solo se enfrentan con el sudor Es preciso actuar así En donde falta amor Con alegría, con entereza, cobardes no Porque tu patria precisa de ti Porque tu gente aún quiere vivir Nunca te olvides, preciso es ir Porque tu patria precisa de ti Porque tu gente aún quiere vivir Nunca te olvides, preciso es ir ¡Venga! Los jóvenes y niños Precisan de ti Familias y ancianos Precisan de ti Gobiernos y ejidos Precisan de ti La iglesia y sus misiones Precisan de ti Capesinos y obreros Precisan de ti Y electuales pensadores Precisan de ti Los pobres y los ricos Precisan de ti Creyentes o creyentes Precisan de ti De otras religiones Precisan de ti Los sanos y enfermos Precisan de ti Porque tu patria precisa de ti Porque tu gente aún quiere vivir Nunca te olvides, preciso es ir ¡Venga! Y Norteamérica precisa de ti Porque tu gente aún quiere vivir Nunca te olvides, preciso es ir ¡Con sabor México! Y el Caribe precisa de ti Porque tu gente aún quiere vivir Nunca te olvides, preciso es ir Pues Centroamérica precisa de ti Porque tu gente aún quiere vivir Nunca te olvides, preciso es ir Y Sudamérica precisa de ti Y Sudamérica precisa de ti Porque su gente aún quiere vivir Nunca te olvides, preciso es ir ¡Arriba Paraguay! El mundo entero precisa de ti Porque su gente aún quiere vivir Nunca te olvides, preciso es ir Nunca te olvides, preciso es ir Y Sudamérica precisa de ti Gracias por ver el video.